Ay, ya estoy vieja, por si ojo, ya estoy vieja, pero tengo que salir en los billos, ay, encima tengo hipo, tengo que salir en los billos de ande, y si, estoy rota por todos lados, mierda, se me han caído, ay, mierda, las gafas de sol, pues sin gafas, amorcitos, se me han caído las gafas de sol y estoy un poco llena de mierda, porque ande me tuvo detrás de la cama para que no me rompiera más por mucho tiempo, pero ya me ha guardado en un buen chico, y dice que me va a lavar a mano, más le vale lavarme a mano porque miren lo que tengo aquí, y yo aquí, soy la diosa fundila, y diréis, ¿y viene la diosa fundila? Eso lo dice el imbécil del Jimmy que está ahí tirado como un marrano, ¿por qué estás tirado ahí con Sandy como un marrano? ¿Eh? ¿Eh? ¿Contesta? Es que Angie ayer me lavó a mano, notarán mi pelaje diferente, y como que me siento un poco gilipollas, me he tirado al sol toda una mañana antes bajo el agua con jabón, espero que esto no afecte a mi calidad de... por si quiero tener un bebé con Angie, pero bueno... Jimmy, basta de decir tonterías. Oh, la diosa fundila y hasta aquí otra vez, que sí que eres la veterana, que llevas más tiempo con Angie que ninguno, pero eso no quiere decir que no nos ame a nosotros, ¿eh? Yo creo que a mí me ama más. Eh... ¿Quieres que te meta mi pico por el culo? Mejor me voy, este Sandy creo que se ha emborrachado o algo, porque no mueve el culo de aquí, macho. Ay... Sí, soy la diosa fundila. Yo estoy con Angie desde que ella tenía, no sé, ocho años quizás. Su abuelita me hizo su Oma, ella la llamaba Oma, y para Angie era como su mamá, aunque su Oma decía, no, yo no soy tu madre, tu madre es la mila, yo soy tu Oma, tu abuela. Y... bueno... Pues desde que Angie era bebé le hacía este tipo de almohaditas y mi hermana mayor se llamaba Fundica, pero Fundica pues ya no está entre nosotros, y solo quedo yo, Fun y otras hermanitas. Pero a mí ella quien más quiere, eh... porque fui yo hecha por su Oma y es la que más llevo tiempo con ella. Fun no la hizo la Oma, las otras sí las hizo la Oma, pero estuvieron muy poco tiempo con Angie. En cambio yo llevo mucho tiempo, más que la mitad de su vida junto a ella, y así es que acabé rota. Angie me ha cosido un montón de veces, hasta me puso una vez alitas y todo en la espalda, pero me las quitó porque se estaba rompiendo todo. Oye Angie, hay pelos tuyos por todos lados. Me puso parchecitos para tratar de que no me siguiera abriendo, pero mi telita es aún más vieja que ella, y por eso por más que trate de arreglarme ya no me voy a recuperar. Pero siempre voy a estar con Angie. ¡Ah! ¡Qué tiempos cuando yo sacaba mi mala hostia! Pero ya estoy vieja, a pesar de que me conservo con la mentalidad de una chiquilla de seis años de por vida. Y sí, era la hermana menor del grupo. ¿Y sabéis cómo era mi aspecto real siendo ángel? Bueno, pues tenía los ojos como de un azul, algo verdosillo, pero muy claritos, como pasteles, y mi cabello era dorado. Era de un rubio dorado como ocre con tirabuzones. ¡Era tan bonita! Ojalá pudierais verme. Y bueno, creo que me he alargado mucho hablando de mí. Vamos a dar comienzo al vídeo de Angie. Y espero no se despierte Sandy de su borrachera. Ay, me da vergüenza que me vean el pico abierto, pero aunque me lo coja Angie, se me vuelve a abrir. ¿Qué he hecho? ¡Que venga! ¡Oh! Creo que Sandy se ha cagado encima. ¡No! ¡He huele muy mal a caca! Y luego lo tenemos que recoger nosotros. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¡Han llevado lo suyo! Hola cachondos, hoy os traigo un vídeo nuevo. Y hoy os voy a enseñar a dibujártelas. Y cómo se pintan, babies. Disculpenme por mis pelos húmedos. Además, me acabo de levantar y todavía tengo los ojos algo hinchados. Así que les pido disculpas por ello, amores. Venga, qué famosa ello. Bueno, este es el dibujo que he hecho en cinco minutos. Tío, ni los pies, ni las manos le he definido y le he tapado la cara. porque se supone que va a ser un dibujo para vestirla y para ver cómo se hace lo que viene siendo la tela. Aquí no es un dibujo ni anatomía ni nadias. Así que, pues, pero venga, quedamos ahí, yo cachondos. ¡Hala! Bueno, pues quizás el vídeo de como siempre se deforman las lentes va a ser largo. Va a ser un vídeo muy sencillo, pero ya sabéis que el coloreado lleva su tiempo. Vamos a empezar haciendo lo más sencillo. No voy a hacer un vestido complicado porque lo que me habéis pedido es aprender a dibujar telas. Así que no vamos a hacer aquí nada complicado. Aquí como unos tirantes que caen y ya está, no va a tener nada enrevesado. Bueno, ya voy a guardar el ombligo porque se supone que no sé. Bueno, podría ser una tela que como transparente, recuerden que el ombligo nunca está en lo que es la cintura, sino que está más abajo cosillas de anatomía. Voy a marcar un poco la forma de las costillas y yo aquí voy a empezar a hacer unas arrugas. A mí me encanta como que hacer arrugas en la ropa, tío, como que me parece. No sé, una cosa muy bonita, tío. Aquí veis que tiene la chica el pubis. Vamos a tratar de hacer unas arrugas que lleven concordancia con la forma del cuerpo, tío. Por ejemplo, aquí vamos a poner un poco de volumen. La pierna, por ejemplo, podría caer tal que por aquí así. La tela. Siempre, siempre podemos hacerla con transparencias, tío, si nos gusta que se le vea el cuerpo a la chica y eso a mí me encanta, tío. Me gusta mucho que se les vea las prendas a las chicas. Por ejemplo, podría estar como sentada en algún sitio. Vamos a hacerlo y por lo tanto, a ver, la tela podría caer por aquí porque está la rodilla y hace que caiga hacia abajo por aquí. Pues si es ajustado, esta parte si es ajustada puede ir tal que como pegadita así. Aquí puede ir pegadita a veces es difícil si tú no tienes una referencia de cómo se va a ver un cuerpo pero sí en esta parte de aquí del pubis se forman más hendiduras de arrugas porque esta parte está así juntita. Ustedes ya me entienden. Y esta parte la vamos a hacer como pegada al cuerpo vamos a hacer líneas así y como es con transparencias pues como que la parte que hay debajo se va a difuminar un poco con borrador pero se sabe que está ahí y luego esto ya hace así se abre esta parte como que cae así así arruguitas así esta no me ha gustado a veces os digo que le dejéis libre un poco a la imaginación que no seáis tan como decirlo tan perfeccionistas de cómo se ven las arrugas reales si seguir un poco la forma del cuerpo como habéis visto por aquí ejemplo aquí cae esto aquí aquí por ejemplo pues la pierna podría estar tal que abierta por aquí la tela esta parte de aquí de la pierna se vería más difuminada y esta se vería más marcada y la tela viene como que estar yendo abierta desde aquí y hacemos esto lo vamos separando así esto también cae por aquí así aquí podemos hacer como una como que está aquí doblado aquí aplastado tíos y luego cae más aquí se taparía un poco este pie pero por detrás se sigue viendo el vestido tío aunque sí quería dejar marcada la pierna para que se entienda un poco y por ejemplo vamos a hacer esto aquí así siempre podemos hacer una apertura en un lado de la pierna yo que sé lo voy a poner aquí más arriba y esta parte estar cerrada es que también vaya postura que he elegido pero bueno y recuerden todas estas líneas que hacemos aquí así todas esto como está más subido se eleva un poco más y esto como que se ve más abajo ven estas líneas que hago así pues todas todos los piquitos a que no lo está grabando todos estos piquitos van todos hacia arriba todos todos van hacia arriba y y por dentro esto todos estos piquitos van así y esta tela que cae lo mismo todo va hacia arriba y luego cae otra vez por aquí debemos ponerle como que aquí se ha formado una forma rara por estar aplastado y se ve tal que así esto es cuestión de ir probando como quieres que se vea tíos pongo así cuerde la telita así que quizás se está viendo un poco complicado pero recuerden todos los picos todos todas las curvas van hacia arriba y en el interior esto si es que llegan a verse claro aquí se vería un poco creo que está entendiendo ¿no? y pues quiero que a ella se le marque lo que viene siendo la pierna debajo a pesar de que pues está tapadilla y tal pero para que se sepa un poco ¿no? siempre se lo puedes tapar un poco y hasta y aquí voy a remarcar bien para que se sepa que la tela está cayendo desde aquí aquí puede haber un este y aquí está su pierna así puede estar como subido para adentro esta tela en el muslo porque es como que está sentada sobre ella la plasta y se forman aquí mientras que aquí la tiene hacia abajo la tela voy a hacer esto que se note bien estos piedecillos y aquí podemos hacer esto también esta rubita de hecho voy a borrar la pierna como tal a ver como queda si viro queda bonito si lo borras también no tengo una mierda no tengo nada para y por ejemplo si puedo dejar que se vea esta pierna aquí puedo borrar aquí que se ve la pantorrilla y puedo dejar esta parte aquí que va hacia arriba y solo se llega a ver esta pierna se sabe que aquí está la otra podemos poner aquí como una sombra para que se sepa que la pierna está por ahí y ahora os voy a enseñar a pintar la tela os traba hacer un vídeo largo bien claro sería más sencillo dibujarla de pie pero bueno aquí lo que os recomiendo si ustedes van a pintar una tela blanca si 100% necesitan un lápiz blanco que funcione medianamente bien no funcionan los de carayola los de mapez y bueno ya los de cena color son una mierda y muchas marcas no funcionan voy a hacer la prueba bueno así que aquí tengo una hoja de las buenas estos son los super soft de faber castell por ejemplo me cojo este azul y vamos a ver el poder de este blanco que es para mí normal y corriente no es nada fundente ni nada del otro mundo mierda me he manchado de la vida pero esto no es un premier ni un prismagolor ni un carandache luminance pero si quieren llegar a hacer telas que se vean bonitas por lo menos tengan un blanco que sirva un poquito sobre todo si van a ser telas beige blancas vestidos de ese tipo ya saben las cortinas pues muchas veces quedan muy bonitas si son blancas esto sirve también es el tutorial para hacer cortinas tío esa es mi recomendación que por favor tengan un blanco que merezca la pena ojo tú usas aquí un prismagolor premier y te deja un vestido precioso tío te deja pero aquí nos vamos a bañar con material escolar y con lo que tenemos tío esperense ya afilar este lápiz que no hay cosa que odie más que afilar los super soft porque son muy duros tienen una madera malísima y aquí vamos a empezar y es que además no tiene todos los tonos que me gustaría por el tamaño de la caja voy a empezar dando este tono que es así amores es como un gris amor atado porque es que aquí no viene un gris más claro pero yo lo voy a dar tan sutil que no voy a apretar no voy a matar el poro y no lo voy a oscurecer mucho bueno y mientras pinto como es todo muy visual amores yo os voy a hablar pues yo de toda mi vida sentí que alguien me llamaba Victoria yo no asociaba ese nombre conmigo tíos porque nunca me ha gustado el nombre como Victoria no es que lo odie tampoco sino que me parece un nombre muy común muy típico a mí por lo menos en España y me parece un nombre muy simple y por otro lado ya sabéis que mi nombre de este planeta es María Angélica tíos que pasa que a mí nunca me ha gustado que me llamen María Angélica porque siento que no no tiene relación con mi alma ese nombre tíos María Angélica el nombre de mi DNA el nombre que me han dado para ser una persona una esclava más en este planeta en esta tercera dimensión algo con lo que nombrarme para referirse a mí y sí es bonito mi nombre el María no el Angélica a ti me olvido de dibujar el interior de esto no digo que es un nombre bonito pero a mí me molesta enormemente cuando alguien me llama por este nombre porque no siento que sea mi nombre es el nombre que usan las personas que no conocen a mi alma personas de mi familia personas pues a lo mejor si voy al banco temas burocráticos cuando iba al colegio el instituto personas que no saben nada de mí tienen que referirse a mí me llaman María Angélica personas que aún viendo mis cosas me siguen llamando Angélica y aún conociéndome conociendo mi yo humano y no mi yo real porque no son capaces de verlo pues yo pues todas esas personas que no conocen a mi alma me llaman Angélica hasta una profesora me llamó María Angélica y digo que esto suena peor que una patada en la cara bueno pero luego está el Angélica que yo empecé a llamarme a mí misma Angélica pues tú verás yo creo que tenía 11 años o así no sé por qué fue bueno de hecho espérense que voy a delinear todo es muy visual y no va a ser casi apenas falta que os explique nada voy a delinear un poco mi abuelo me llamaba Angeli porque viene de Angélica y como él estuvo trabajando en Alemania muchos años pues que tenía muchas costumbres de allí mi abuelo tío y a él le gustaba llamarme Angeli que es como que en esta vida nos acaban llamando por nombres que alguna vez tuvimos porque ya sabéis que en mi anterior vida me llamaba Angeli por a lo que iba pues él me llamaba Angeli y yo no sé si lo saqué de ahí pero dije me gusta Angeli de pronto empecé a decirme Angeli a mí misma y la gente como que a la que le caía bien me llamaba Angeli también y no me llamaban Angélica jamás tío solo usaban Angélica pues personas que no conocen a mi alma o que quieren ser serias o no sé tío para nada lo usaban personas que vieran como soy por dentro y si Angeli pues Angeli lo usan personas que saben como es mi alma o que la conocen un poquito o personas que quieren conocerla y que respetan lo que yo he decidido que me gusta ser llamada Angé y no Angélica y al mismo tiempo la usan personas que sí conocen a mi alma pero me detestan y simplemente pues me siguen el rollo y me van a llamar Angé porque si no no voy a confiar en ellas el Angé lo usan personas tanto para bien como para mal pero es que yo me siento como que soy yo Dios si me dices Angé te voy a responder si me dices Angélica voy a ser más fría contigo porque es como si yo estuviera tratando con una persona también fría porque me está llamando por el nombre por el que no conocen a mi alma no sé si me explico es una cosa muy rara que no se explica ah señor bueno voy a coger el amarillo aquí no hay el amarillo limonero pero bueno utilizamos lo que nos viene y voy a dar otra capa base por todo lo que hemos dado tío me hubiese gustado que fuese amarillo limonero porque se le da un aspecto más beige pero bueno es lo que tenemos en esta caja y eso Dios que no me gusta nada que me llamen Angélica y punto y si que hay alguien que está empeñado en llamarme pues como me llamaba antes Victor y haciendo bueno lo que son Carlos Gabriel actualmente y no me gusta que me llame así y yo no sabía nada de él por mucho tiempo pensaba que no estaba conmigo me preguntaba estará bien no querrá verme qué le sucederá no sabía cómo era su cara hasta hace un tiempo y de pronto me di cuenta que yo había visto ya su cara muchas veces y jamás me había dado cuenta que era él es un chico de pelo negro de ojos azules un pelo negro que no parece pues como a la gente de aquí con cabello negro natural que suelen ser asiáticos o personas que se dan tinte que se acaba viendo pues que es artificial ese negro no es un negro tan puro y los cuernos que tiene también son del mismo color de negro me encanta es muy lindo con piel pálida y no sé tío bueno voy a empezar a sombrear he escogido esperen voy a mostraros las pruebas de color uy miren lo que tengo aquí tal que aquí al lado para que puedan verlas bien estas van a ser las más profundas y antes pues estaba contactando con él cuando ya había descubierto que estaba conmigo y yo me había emocionado y tal y aquella de pues ya sabéis que yo tengo como una habilidad con mi alma como que hago un desdoblamiento esto es muy raro de explicar y me van a llamar flipada y como que ellos pueden verme y sentirme en un lugar cuando hago eso y yo puedo experimentar sus emociones intensamente de esa manera y bueno me aparecía ante Alejandrito de una forma romántica picante excitante y ustedes no saben lo que yo sentí hasta creo que me puse a llorar porque jamás había sentido alguien que me necesitaba y que me deseaba de tal manera es algo difícil de explicar la necesidad de alguien que amas de una manera tan profunda e intensa que mueres por rozar un solo cabello de esa persona al sentir su aroma no sé es muy difícil y me sentí tan amada y anoche pues me puse a pensar en él porque le estaba viendo y yo pensaba que lindo no sé que realmente no sé por qué empezó todo esto y bueno yo volví a hacer esto tíos de como que desdoblarme que cuando hago esto yo no soy consciente de lo que ellos me están diciendo ni tanto haciendo fíjense que estoy profundizando las arruguitas las sombras yo no soy consciente pero puedo sentir sus emociones azul tío la siento de una manera yo siento que alguna vez fui un ser de las emociones porque de hecho si tú me preguntas sobre algún tema en concreto no sé hablarte de nada un poco de dibujo y pintura pero siento que como más soy experta de lo que mejor se me da es hablar de los sentimientos y de las emociones tío pero no de una forma química ni mierdas no sino desde el alma y el corazón tío siento que para eso soy experta no sé tengo esa habilidad y bueno estoy añadiendo las sombras en este lado si se dan cuenta bueno lo que yo sentí anoche me dejó anonadada hasta uso palabras ampulosas está grabando esto ¿no? sí yo escuché de todo que él me decía es como un chico muy no rudo ni salvaje es como tiene una pasión y a ver es un chico mitad demonio es un vampiro Dios en ese mundo y no sé cómo son ellos tío no 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 creo que sea como los pintan en las películas aquí es mucha fantasía primado negativo no es tanto como es la realidad por ejemplo los ángeles no llevan siempre afuera las aureolas y y las alas es como que las guardan en el alma y las sacan a su antojo y no las llevan afuera la mayor parte del tiempo es así una realidad no se piensen en un ángel con alas no las tienen si tienen pero no las llevan afuera como que el 90% del tiempo a no ser que necesiten volar por ahí o yo que sé pues las tienen guardadas y a lo que iba en cambio los cuernos de Alejandro sí sí se ven tío es como que hace alguna característica por ser un vampiro que los vampiros en ese mundo pues son demonios pero ojo yo quiero aclarar algo aquí yo siempre voy a decir que no por la condición en la que hayas nacido siendo tal especie tienen que juzgarte por ejemplo pongamos el ejemplo de los Pokémon para que me entiendas aunque tú seas un Zoroark que se supone que es un Pokémon siniestro de la oscuridad usa poderes oscuros él tiene un alma luminosa y sus poderes por ejemplo Bulso Noche que es un poder siniestro no los usa para hacer el mal usa su poder para hacer el bien así que no porque tú hayas nacido siendo un demonio o un ser siniestro significa que tú eres malo no eso es una jeriboyez que han inculcado las religiones a la gente que los demonios son malos y los ángeles buenos luego hay ángeles horribles que usan su poder luminoso con un alma negra para hacer el mal tío aquí tendría que haber más sombra porque estoy hasta debajo eso es lo que quiero tratar de deciros tío pues simplemente a lo mejor nacer bajo ciertas características por ejemplo siendo un inferno y me pongo el de los Pokémon otra vez tío para que me entiendan bien pues tú te vas a ver más relacionado siempre en tu vida con cosas cosas que tengan que ver con el fuego pues como que si escuchas canciones o cosas que tengan que ver erupción llamas incendio no que vaya a incendiar nada o un inferno pero se sienten identificados con esas palabras y ellos se representan como el fuego y tienen sus características por ser de fuego no sé tío tienen sus cosas por las condiciones en las que han nacido respecto a su cuerpo el cuerpo con el que han nacido la especie que son pero es su alma y la que destaca su personalidad y la que muestra su luz o su oscuridad y Alejandro es un vampiro que son demonios y él es un ser de luz porque ustedes no saben ayer me tuve que desnudar porque estaba sudando estaba sudando porque él estaba sentado sobre mí estaba acariciando el rostro los labios me estaba diciendo que era hermosa y otras cosillas no quiero decir todo lo que me dijo eran cosas bonitas que quiero guardarme para mí y cada vez que rozaba mi piel porque yo estaba intentando que pudiera sentir el tacto de mi piel estábamos como muy conectados mentalmente y escuchaba lo que me estaba diciendo es que hasta le escuché jadear así como en un suspiro tiene la voz muy gruesa Dios me encanta pues su alma me hacía sudar era muy cálida Dios ya os he dicho que todos mis bebés me producen calor no porque yo me excite de tenerlos cerca sino que hasta en el mismo invierno ellos me tocan me abrazan si saben que tengo frío de pronto siento como una estufa que me rodea os lo juro y son ellos tío y Alejandro ayer estaba su alma produciendo tanto calor no se imaginan de qué manera tíos Dios y las almas que producen calor son almas llenas de luz mientras que los que me acosan que ya sabéis que hay entidades que me acosan producen mucho frío y y yo dije uy qué calor tengo ¿no? que es este calor y escuché que era por el amor que el sentimiento es el amor el amor produce calor en el alma tíos su alma me estaba se me quedaron los dedos arrugados de las manos de lo sudada que estaba tíos y bueno luego estuve conversando con él y por eso me dormí tarde tíos pero bueno me despertaba a las ocho y algo que me dormío de un tirón no me he despertado de una vez al menos eso es bueno tío yo sé que ellos no quieren que me quede hasta de un tarde despierta pero es que últimamente estoy como más animada y charlatana he decidido en mi vida pues algunas cosas que todavía no quiero contar en el vídeo quiero ser más sincera con todo más de lo que ya soy alejar de mi vida todo lo que sé que me daña y hacer caso a mi intuición porque nunca me falla y de no estar haciéndole caso por temor a equivocarme por temor a dañar a las personas soy yo la que acabo mal y ayer me sentí llena de energía y sé que había entidades furiosos por la decisión que había tomado pero me sentí tan llena de energía estaba feliz y además me encontré me encontré una bebida que por eso también me costó dormirme y estaba tan charlatana en la noche que no era energética pero era de la marca energética que venía sin cafeína y era una energética era una bebida que se llama tutifruti que hay otra que es pintalenguas que esa no la quiero probar porque pues porque llevará una de mierda para el organismo y yo ya sabéis que me cuido bastante y más por ahora que por cosas que os diré bueno pues resulta que me tomé me compré esa bebida digo ¿sabrá frutillas tipo zumos de estos tropicales? no sabía el monster de toda la vida verde pero sin cafeína así que luego cuando te lo bebías durante un rato ya el sabor como que difería un poco al monster pero estaba muy rico lo que pasa es que te empalaga tanto de todo el azúcar que lleva que uno esas bebidas con moderación vale que no llevan cafeína y son mejores pero no te tomes una cada día porque tus dientes yo nada más bebérmela me lavé los dientes que además cuando uno lleva empastes pues los empastes se le ensucian enseguida no sé por qué aunque te laves hay que lavarse bien cuando uno lleva yo tengo todas las muelas empastadas porque las del juicio me jodieron toda la boca porque como tengo la boca pequeña pues no me las podía cepillar no llegaba al cepillo y me crecieron hacia afuera y me las tuvieron que sacar todas me gasté un dineral mis muelas me destrozaron toda la boca me torcieron los dientes de abajo y si no me pusiera barato pues no se me van a corregir pero yo ya he decidido que me voy a quedar con estos dientes torcidos tío que tampoco estoy para gastarme en un aparato dental tío y ya como que me he acostumbrado a mis dientecitos torcidos debajo mientras que no salen los de arriba me da igual fíjate es algo que no me molesta que mis dientes debajo estén torcidos no me molesta no sé creo que la gente también se ha acostumbrado cuando me ven mis vídeos ver a mis mis dientecitos torcidos tío y en fin a lo que iba ojalá se esté entendiendo el vídeo por lo visual luego editaré el vídeo porque esa cámara es que se come todo el color tío voy a coger durazno como que se funde un poco con el tono de la piel a la chica no la voy a pintar este va a ser un vídeo solo del vestido toques de color fantasía tío bueno como que se funden con la piel y como se ve un poco de transparencia si se fijan como veis que he profundizado discúlpenme en los pliegues de la ropa y a lo que iba tíos me bebí esa bebida que sabía un poco a Monster era como una imitación del Monster pero sin cafeína que rica y me puse y me puse muy feliz tío estuve super charlatana y anima toda la tarde no de hecho ayer desde la mañana pues si yo me había tomado un café con leche que ya os voy a hablar de esto ahora y yo estaba también bastante animadilla tíos estuve muy contenta hablando con mis bebés de muchas cosas avancé con el dibujo del autorretrato que estoy haciendo decidí muchas cosas la noche anterior por mi salud y por todo y ayer estaba muy animada y hoy también estoy animada y luego después de lo que pasó con Alejandro tío me quedé todonta de verdad si supieran el deseo que tenía yo jamás he sentido un deseo tan inmenso Alejandro se la pasó por más de una hora encima de mí acariciando mi rostro mirándome y más cosas que no os quiero contar que son privadas me dejo muchas cosas tío bonitas románticas más calientes y hasta que le gustaba mi yo humana físicamente bueno muchas cosas tío y yo estaba tan feliz al fin de saber de mi Alejandro tío el chico con el que bueno yo primero escribí con Alexander un par de historias pero luego Alejandro siempre era el protagonista de todas mis historias tío siempre aunque tuvieran otros nombres los tíos de mis historias todos pelo negro ojos azules piel pálida y yo sin saber aún que era un vampiro muchas veces decía que parecía un muerto por lo válido que era que no sé que luego cuando le he visto se ve no le veo como muerto si tiene la piel muy blanca pero se ve muy lindo tío me encanta tío me gusta mucho es el hombre que siempre amé por Dios mi bebé Dios mío yo quiero saber más cosas de él estuve preguntando hay cosas de los vampiros pero como me cuesta escuchar pues no no sé las respuestas aún me dijo que quería gober ay Dios mío y bueno me dijo cosas muy calientes pero esas me las voy a guardar para mí y si estaban las presencias molestas ahí pues que hay una mujer que siempre ha ido tras Alejandro de esas presencias pues si ya estaba ahí y me estaba insultando de hecho pero me lo metí en el culo y seguí disfrutando de Alejandro Dios que bien me hizo sentir Alejandro ayer por Dios que contenta me buce madre mía y como que teníamos mucha donación con la mente y escuchaba muchas cosas que él me estaba diciendo no sé pero me daba vergüenza referirme a él y decirle que la había visto y qué tontas y él quería que yo sonriera y que dijera su nombre como que que Alejandro le gusta le gusta darme sonreír tío no sé le gusta mi sonrisa no sé me voy a sonreír a ver ah mierda no sé yo no sé qué de mi sonrisa ay señor Alejandro si supieran de verdad lo que me hizo sentir ahí yo pensé que estaba que me iba a dar algo de de sentir ya sabéis mi habilidad de sentir las emociones de otros pues de sentirle me estaba dejando que como lo describo ay no sé cómo hacerlo voy a reforzar los amarillos mira una sensación increíble la necesidad de alguien que por fin lo tienes en tu brazo que esa persona se iba a volver completamente loca de estar cuando hubiera madre querida voy a coger voy a ver cómo se está azul voy a probar primero con el azul para reforzar las sombras tío si azul mejor y como que él tiene un lado no sabría si llamarlo salvaje para que me entiendan tío no sé describirlo como que tiene un carácter ahí no sé describirlo si yo creo que siento que tiene un carácter fuerte belleza bien pasión cuando me tiene entre su brazo su presencia es algo fuerte voy a dejar de hablar de Alejandro me dará bueno voy a hablaros del otro tío que os quería hablar miren troncos pues yo pues heredado que lo tenía en mi abuelo lo tiene en mi madre yo no me he hecho las pruebas pero por los síntomas lo sé síntomas del colon irritable y la verdad lo paso bastante mal a veces siento que yo no lo tengo todavía tan desarrollado como por ejemplo mi madre pero ya os digo que para mí comer muchas veces es un calvario y tengo hambre tíos y os dije que me bebí un café en la mañana que sí me puso contentísima pero yo ya llevaba días mal del vientre porque colon irritable le sienta mal el gluten y la lactosa yo yo leche y tricoglute uno otro y hay muchas cosas que llevan gluten como el centeno tíos y más cereales la soja por ejemplo hostia no me había dado cuenta que estaba tomando yogures de soja tío nada oíbo hijos pesados del vientre aún después de días pues mi madre como no queríamos hacer cena y venden en el al campo los productos que van a calucar rebajados de precio así de repostería tipo empanadas de pollo de atún pues compramos de eso tío y ya sabéis que eso lleva gluten a casco por y comí de eso bastante y al día siguiente me sentí llena de gases con el estómago muy pesado y yo aún con ello así que hoy voy a tratar sí o sí no voy a comer nada con gluten ni lactosa que ya siente el café de ayer eso es lo que voy a hacer tíos a ver si me recupero de una vez porque es horrible sentirse pesado querer comer y sabes que te sientes pesado el estreñimiento algunas personas les produce diarreas o sea mía al revés tengo un estreñimiento que no es normal tíos y yo empecé con esto de los gases y tal quizás 2011 2010 sé que estaba viviendo sola porque habían fallecido mis abuelos así que si es por esa época que yo tendría unos 19 años y yo pues no lo tomé en cuenta y me compré el aeroref que se supone que son pastillitas que te dan en las farmacias sin receta que es para cuando tienes gases pero yo digo esto no me sirve tíos y nada tíos yo seguía con gases cada vez fue peor cada vez tuve más estreñimiento no sé si queden algunas personas del canal de Angel Flipivis se acuerdan que yo hacía muchas bromas del estreñimiento porque estaba estreñida y tal pues bueno tíos pues eso empeoró cada vez más al punto que yo ya sin lavativas no puedo ir al baño les cuento unas cosas muy privadas pero es horrible y eso tíos que yo antes sin lavativas podía bien estar dos horas en el baño y no salía y me dieron hasta almorranas tío y se pasa muy mal porque no me dieron por fuera sino por dentro y era muy incómodo para mí tíos se me curaron cuando empecé con las lavativas sí yo con vosotros soy muy sincera en los vídeos pero sí de ahora en adelante algunas cosas sí me las voy a guardar de mi vida privada pero cosas de este tipo no creo que sea malo contarlas no sé tío me gusta hablar con ustedes porque es como que estamos conversando entre colegas por eso mis vídeos son largos y todo eso pues bueno desde que empecé con las lavativas se me fueron las almorranas y no he vuelto pues sí que me quedé sensible por dentro y mis intestinos pues no están bien tío las flatulencias son horribles cuando me dan las flatulencias tío las siento bajas en el intestino quiero estornudar a ver me dan las flatulencias este verde no y a ver este a ver si este queda disculpen los estornudos y me siento muy pesada abajo del vientre y hasta que no voy al baño a echar cualquier cosa yo no me quedo a gusto me siento muy resentida de los intestinos yo ahora me tengo que sonar lo bobo ay no me voy a tener que levantar a por un pañuelo un poco de verde tío me gusta darle multicolor a las telas estoy haciendo que tengo que potenciar potenciar mucha experiencia que me voy a sonar dios y mi gata lavándose el culo mientras yo me estoy sonando los nodos no sé si la están viendo ahí está la guarra tío ay madre bueno lo que iba que por favor ojalá nunca tengan ni intolerancia ni a los gluten ni a la lactosa yo por partida doble el síntoma del intestino irritable les pido que que por favor tengan suerte y no les pase eso porque pues a veces encontrar comida es muy difícil y una vez pues pasa un poco de hambre y encima yo con lo delgada que soy que no puedo permitirme el lujo de pasar hambre porque adelgazo así yo yo el comer como no coma como un camionero o un ejército yo bajo de peso necesito estar comiendo mucho y pues no encuentro siempre en casa cosas que me vayan a sentar bien no tiene gluten no tiene lactosa tío o si no son cosas que no son saludables que yo no me quiero comer tío como las que si salchichones y chorizos de estos de charcutería de la más barata que llevan cochinilla y porquerías y muchos conservantes y mierdas y colorantes que ya sabéis que yo me cuido la lume la lume la lume la lume jode alimentación lo más que puedo por ejemplo yo tomo cacao ecológico para desayunar porque el cacao de valor lleva grafeno cacao desgrasado ecológico que hay una tienda ecológica aquí en Toledo lo tomo con leche de almendras que dicen que es la más saludable porque ya sabéis la soja produce cáncer en los ovarios a las mujeres más mayores así que tengan cuidado por favor y yo soja muy pocas veces en los yogures estos de arándanos ya que me han sentado del culo porque por lo visto parece que tenían gluten y otra cosa la leche de almendras es la más saludable y me la mezclo con el cacao y con miel tío trato de buscar una miel que sea barata pero que se vea más o menos decente porque sabéis aquí en España por lo menos la mayoría de mieles de supermercado son sucedáneos no es miel pura la miel pura cristaliza esta de supermercado se tira meses y no lo hace tíos yo recuerdo la miel que me traía mi abuelo cuando era pequeña era puro cristal tío era miel de apicultor que la traía él la metes al microondas ese asunto arreglado para que tanta pijería mejor toma algo saludable y no está siempre líquida pero no te aporta nada no tiene las propiedades de la miel real toma algo saludable y así está la gente que por más que tome miel pues por ejemplo no se sana de la garganta ni naranjas porque no están tomando miel pura y la meten no me acuerdo si era agua o no sé y luego no te lo ponen ni siquiera la etiqueta que eso no es miel cien por cien lo único que si te ponen que no es carne cien por cien suele ser a esta que te venden en el supermercado que si carne picada bamburuesa son filetes rusos de lo que te quieras hacer al menos ahí te dicen que es por ejemplo 80% carne y el resto son colorantes entre ellos cochinilla que es insecto por favor no caigan en la trampa de comer insectos lo digo que se están lavando el cerebro con este rollo y insectos mucha mierda más agua y duda que no es carne mejor te vas al carnicero que si hasta los propios carniceros que yo conocía una persona que trabajaba en una carnicería y le comentó a mi madre que inyectaba en la carne los filetes y tal para que se vieran más voluminosos los llenaban de agua que eso es verdad que lo hacen dicho por un señor que ha trabajado ahí no son bulos ni cuentos ni fábulas es verdad ¿y qué es lo que pasa? pues que luego fríes la carne hay un filetazo que al menos lo de esta cutería es más saludable porque no lleva ni bichos ni otras mierdas solo llevan agua de esa y no sé si agregarle más color para que sea más mágico yo creo que así está bien vamos a dar el blanco con cariño bueno y los fríes y cada vez se engurrina más se queda más pequeño el filete y se queda a la mitad o a veces incluso me dicen ¿qué mierda es eso? y tú ves un filete grande y dices pues yo me compro tres filetes y vamos a tener para mí para mi padre y para mi madre bueno por los fríes imagínate que no tienes mucho dinero para gastar en más filetes o lo que sea y ves los filetes tan grandes ahí que mierda de blanco tío cuando fríes los filetes se les empieza a ir todo el agua que le inyectaron a los cabroncetes y se quedan más a la mitad si no en cuarto y y ahí para una persona tío que mierda es esa tía que ya ha pasado que frito cosas de carne y suelen ser más con las del supermercado tío que son una bendita mierda la carne del supermercado y se hija todo un gurrinao ay tío que puta mierda tío menos mal que a mí la carne no me gusta ojo yo no soy vegetariana ni estoy en moda este rollo de veganos que es una moda más no yo como pescado a mí me encanta el pescado la merluza es el pescado que menos me gusta también el pescado me fascina tío el pavo está muy rico y pollo como pero que si cerdo se de vez en cuando lo hago como algún filetito ternera nunca 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 no la aguanto tío no me gusta tío no la puedo con ella no me gusta su sabor su textura yo carne pues de pescado pollo y pavo me gustaría comerla más pero pues como a mi madre no le gusta pues no se compra y las veces que lo hemos comido es porque lo he comprado yo a mí el pavo me gusta más que el pollo tío para mí sabe más rico pero bueno lo que iba que el pescado es una delicia tío yo no sé porque la gente dice que eso no es carne cuando es un ser vivo igual las plantas son seres vivos también pero no tienen carne como tal un pescado tiene su carne me parece un ajíribo y es así de grande que me vengan diciendo que un pescado no es carne que es una flor son hojas de lechuga porque yo eso blanco que me como es carne de pescado donde la gente mínima mente te dice la carne del pescado y dicen no yo no como carne como pescado venga hombre usa tu cerebro que para eso lo tiene es un ser vivo que ha sufrido igual para para que tú te lo comas lo han sacado de su agüita donde él puede respirar al final todo lo que comemos va a sufrir tío hasta las mismas plantas sienten pero es así la ley de vida tío así que me gustaría pues que se tratara a los animales con amor y respeto tío yo siempre mira lo que me gustó de la peli avatar que es una peli de brinado negativo de cuidado me gustó mucho algo que hicieron que cada vez que tomaban a un animal para alimentarse agradecían al alma de ese animal tío por por poder comer su carne medir y siempre he sido una persona que no me gusta dejar nada en el plato me pone de muy mal humor ver por ejemplo a mi madre y mi hermano que se dejan medio plato medio vaso de desayuno no rebañan son muy señoritín gocho al decir que esto es de mala educación yo me cojo y si me corté las uñas y no me gusta verme las manos así me cojo mi plato así y con el tenedor me pongo ahí lo que me tenga que comer para metérmelo por la boca no dejo ni un fideo en el plato ni una judía nada las únicas veces que yo dejo algunos granos de arroz que sabéis que es la comida que más no me gusta el arroz es verdad las únicas veces que yo dejo algo de comida en el plato que acabo tirando un poquito de restos de nada no nada que se pudiera guardar en un tab que si yo dejo bastante lo dejo para que se coma otro día es que yo ya estoy petada de comer y no puedo tío que es un granito luego de nada que no hay o a lo mejor esto es una rebanada de pizza pues este cachito tío que no puedo que no debería comer pizza por el gluten que luego estoy fatal este vestido ha quedado como de un morado agrisado lo van a ver mejor con la edición bueno ya lo estarán viendo bien porque ya habré editado el vídeo para que se vean los colores como en persona voy a darle magia al delinearlo con rojo como un rojo apagado este me gusta me encanta el color rojo hay dos tipos de rojo que me gusta uno que es más profundo y otro que es más vibrante bueno lo que iba que que no sé que ah miren yo por ejemplo me van a decir que ya me vas a otros pueblos miren que bonito que toque le da de contraste a la ropa cuando delineas con un lápiz de color contrario al color porque sabéis el contrario del azul es el naranja yo en vez de naranja que quedaría ya demasiado uso uno un poquito más alejadito del naranja pero que son hermanitos que es este rojo profundo aquí lo ven este rojo que no es tan vibrante y jueguen con esto no ven justamente el color complementario que es el que está al lado contrario del círculo cromático sino que den uno un poquito más al lado pero que venga de la misma rama de colores me explico del culo pero creo que por ejemplo para contrastar con el azul no usen el naranja sino un rojo que no sea vibrante sino más oscuro y apagado no tan poco ultra oscuro este como lo ven es un rojo no sé si he dicho azul bueno este es un rojo oscuro pero no ultra oscuro se podría considerar un rojo profundo que no tiene brillo a esto es lo que me refiero Dios que saber un día os quiero enseñar más sobre esto del color de cómo hacer sus mezclas y contrastes en el delineado para que sepan resaltar las formas de su dibujo y los colores y tal quiero centrarme en eso yo me apunto las cosas tengo que hacer este vídeo o sea este tutorial me lo habían pedido hace mucho y apuntado estaba y al fin hoy me he decidido hacerlo porque estoy de buen humor y tengo otro como para empezar a dibujar desde cero pero quiero ver qué hacer tengo que pensar bien en ello y disculpen si no subo tantos vídeos de dibujo pero ya sabéis que el canal ahora es como de mi mundo y mi mundo no es solo el dibujo mi mundo son muchas cosas pues las cosas que os cuento vídeos desahogándome cuento mi vida mis experiencias mis pensamientos mi opinión de cosas y pues mis historias que igual las estoy subiendo después a mi canal que es como tal de boke cuentos pero en primicia siempre las tendréis primero en este canal y ya mucho tiempo después las subo al otro bueno y hacer también como pequeñas mezclas así sin apretar con el rojo porque si solo delineamos con el rojo tíos como que va a quedar uy mucho por fuera pero como que algo falta y podemos hacer algunas mezclas por dentro sin apretar demasiado como me pone y no sé que os estaba diciendo se me ha ido tío se me empieza a dar una cosa y sigo hablando de otra tío así soy yo y luego se me olvida esa cosa que os quería decir no me acuerdo nunca o a lo mejor me acuerdo cuando ya he terminado el vídeo ya se ha grabado ya se ha subido así soy yo que bueno que sí que quiero hacer un tutorial ahí de empezar a dibujar desde cero es que no sabría cómo hacerlo también porque yo como tal pues como empecé a dibujar yo dibujando y eso oh sí qué buen consejo no yo yo dibujaba todo el tiempo a mí me encantaba yo con tres años cuatro dibujaba gatos todo me fascinaban los gatos amor por los gatos y por los pedazos unicornios estaba todo el tiempo haciendo eso tío y después descubrí Sailor Moon y me empezó a gustar ese estilo de dibujo asiático y pues hasta aquí llegué dibujo ahora en un estilo muy raro que ya ni es manga como tal no sé qué me pasa estoy madurando en el arte y eso tío que ya veré cómo hago ese vídeo tío está pensado que me gustaría hacer un curso pagado ojo enseñando a colorear quiero hacer un curso profesional bien grabado no como estos vídeos y tal que lo pondría por un precio razonable no caro a mí no me gusta aprovecharme de nadie y quiero hacerlo bien no como esta gente que se aprovecha de sus seguidores y les vende una mierda y es un timo precio económico y buena calidad pero tengo que buscar en qué página hacerlo y eso informarme bien porque primero antes de eso pues quiero sacar el libro creo que pues un día un día sí un día no pues voy pasando tres letras nuevas pues al libro y ya está tíos voy poquito a poco porque no me gusta estar mirando a la pantalla mucho rato mientras escribo bueno oye yo creo que así ha quedado bien el dibujo ¿no creen? Aguemola es un vestido como azul no hará que me fijo lo van a ver mejor en la edición bueno espero os haya gustado un montón este video no me deja una hora y me encanta como he llegado de verdad me voy a ir despidiendo cachondo si es que puedo guardar la página de colores aquí me despido te voy a ir me virtuous y esto te voy a ir